Continuamos aventureando y nos dirigimos ya mismo hasta Cinemark porque Tatiana Monge nos va a dar la primicia. Hoy es el gran estreno de Creed III. Exactamente, sean bienvenidos a Cinemark. Hoy es una noche de evento, hoy tenemos invitados especiales porque van a poder disfrutar antes que todos de la película Creed III que se estrena este 2 de marzo en Cinemark. La preventa ya está habilitada. Hablando un poquito acerca de la película, esta es una película legendaria porque forma parte de la franquicia de lo que ha sido Rocky. Adonis Creed es el hijo de Apollo Creed y ha tenido su propia película que ahora nos ofrece la tercera parte. Bueno y la gente de marketing se esforzó porque esta noche vengan personas muy reconocidas por supuesto a disfrutar de este gran estreno que ya estaba siendo muy esperado. Claro que sí, bueno mira, tenemos justamente campeones en esta noche y es porque con esta película quisimos invitar a nuestros invitados especiales que son los campeones de boxeo en Santa Cruz en diferentes campeonatos, en diferentes academias y lugares donde se practica este deporte. Amigo, ¿te puedo ayudar? Dame un autógrafo. No firmo autógrafos, quítate de mi auto. No te acuerdas de mí, ¿eh? Mi nombre es Ronald Bazán, el primer campeón del Premier Reality hecho acá en Bolivia. Estoy muy emocionado por ver esta tercera entrega de esta película que de por sí la historia es muy emocionante. ¿Qué tal? Soy Carlos Tardido, campeón nacional de Karate y peleador profesional de Arde Marcele Mixtas. Estoy muy ansioso de ver la película ya que es una motivación para mí verla antes de una pelea ya que saca lo mejor de mí así que estoy muy ansioso. Matías Delgadillo Salvatierra, soy peleador amateur de MMA. Tengo una expectativa muy buena para la película, ¿no? Ya que es un espectáculo ver Creed III la verdad y inspira mucho como peleador, ¿no? Soy Zuleta Perrodón, tengo 18 años, soy la actual campeona nacional de Bolivia. Espero que esta película sea un buen espectáculo para todos los que estamos aquí presentes y poder sentirnos identificados con esta película. Esta película en sí no es solo una batalla de boxeo físico. Vos sabés que las películas tienen una historia, tienen un problema, tienen un desenlace. Los personajes que vuelven pasan por una situación donde tienen que enfrentarse y hacer un perdón interior. Entonces, sabemos que le va a gustar, está toda la historia del deporte. Entonces, invitamos a todo el público que venga a partir de este jueves 2 de marzo a disfrutar de Creed III en el cine. Tienes que soltar el miedo, suelta la culpa, olvida todo lo que fue y acepta lo que es.